Hola, ¿qué tal? Bienvenido a uno más de nuestros videos que en Pakali tenemos para ti. En esta Navidad queremos regalarte tres mezclas de aceites esenciales que además de brindarle a tu hogar un delicioso aroma navideño, te brindarán diferentes beneficios en el ámbito emocional. Estas mezclas las puedes utilizar en 200 a 300 mililitros de agua en tu difusor preferido. Vamos a comenzar con el aroma a pino navideño. Para esta combinación necesitarás 5 gotas de aceite esencial de pino, 4 gotas de aceite esencial de bergamota y 2 gotas de aceite esencial de romero. Esta mezcla además de refrescar tu hogar va a brindar un sentimiento de calma, nos apoya abrir las vías respiratorias, reducir la fatiga mental y mejorar la memoria. Vamos con la segunda mezcla que es dulce de menta. Para esta mezcla utilizaremos 4 gotas de aceite de menta y 3 gotas de aceite de bergamota. La menta además de tener un aroma muy refrescante también nos apoya a reducir la fatiga mental, dolores de cabeza, abre las vías respiratorias y en combinación con el delicioso aroma cítrico de la bergamota nos va a ayudar a mejorar todo nuestro estado emocional en general. Y por último tenemos el aroma de galleta de jengibre. Para esta mezcla necesitaremos 2 gotas de aceite esencial de jengibre, 2 gotas de aceite esencial de clavo y 1 gota de aceite esencial de naranja. Deja que el delicioso aroma de la mezcla de estos 3 aceites esenciales brinde armonía a tu hogar. Recordemos que el aroma del jengibre y la naranja nos brindan optimismo, entusiasmo, fortaleza y mezclado con el clavo hace que sea una perfecta combinación para crear un ambiente relajado y alegre. Recuerda que en Pacali tenemos diferentes modelos de difusores de diferentes tamaños, precios y diseños para que los coloques en tu hogar, espacio de trabajo o cualquier lugar que desees impregnar con estos deliciosos aromas. Cualquier duda que tengas no dudes en visitarnos en cualquiera de las sucursales que tenemos de Pacali para ti en toda la República Mexicana, para ubicar tu sucursal más cercana tienes que entrar a www.pacali.com en el área de sucursales, ahí vas a ver todas las sucursales, horarios, números de teléfono, así como también la ubicación. Y si no hay sucursal en tu estado, no te preocupes, contamos con una tienda en línea y llegamos hasta la puerta de tu casa. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, nos encuentras en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube para poder ver más videos como este. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos a la siguiente.